Paisaje de Alcalá de Guadaira. Manuel García Rodríguez, pintor sevillano y distinguido, con varios premios a finales del siglo XIX, reflejó en sus lienzos su tierra sevillana, en sus rincones más típicos. Aquí podemos observar un paisaje del municipio de Sevilla, Alcalá de Guadaira, situado a orillas del río Guadaira. En la imagen se representan dentro de esta naturaleza andaluza a seis personajes junto al río. Vemos como varias mujeres van a lavar su ropa en el agua y otros personajes charlan mientras descansan de sus tareas. Por lo tanto, es un ejemplo de cómo el pintor usa el paisaje para representar actividades cotidianas de la sociedad andaluza de la época. La naturaleza se representa con colores vivos, predominando los marrones y un gran realismo.